El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado contraria a derecho europeo la ley de Castilla y León que permite cazar a lobos, aun cuando el estado de conservación de esta especie sea desfavorable o inadecuado a nivel nacional. Se opone a una normativa de un estado miembro en virtud de la cual se declara al lobo cuyos espécimenes pueden cazarse en una parte del territorio de ese estado miembro en la que el lobo no está comprendido en la protección rigurosa prevista en el artículo 12, apartado 1 de dicha directiva. En una sentencia de este lunes, el Tribunal con sede en Luxemburgo señala que la ley autonómica es contraria a la directiva europea, ya que el lobo no puede ser declarado como especie cazable en una parte del territorio de un estado miembro, cuando su estado de conservación a nivel nacional sea desfavorable. Siendo así que el estado de conservación de esta especie en ese estado miembro se considera desfavorable, inadecuado, En este contexto piden que cuando haya incertidumbre sobre los riesgos existentes para el mantenimiento de una especie en un estado de conservación favorable, prime el principio de cautela y se tomen medidas de protección como la restricción o la prohibición de caza.